Hace tiempo, tanto tiempo que ni me acuerdo Te digo amigo, te escribo en el tiempo Una botella en el mar Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos Muchas gracias por la compañía Nuevo horario para Entre Líneas Estamos arrancando a las 22 a partir de ahora todos los lunes a lo largo de este año Nuevo relacionamiento aparentemente entre dos poderes del Estado El Poder Judicial y el Poder Ejecutivo A raíz de la asunción de un nuevo Presidente de la República Y sobre un tema en particular que le genera controversias a ambos El fallo de la propia justicia que establece una reclamación salarial favorable Para los magistrados, para los funcionarios Bueno, varios asuntos que han ido tejiéndose por estas horas En lo que tiene que ver justamente en el relacionamiento entre ambos poderes del Estado Con uno de los representantes de uno de ellos Con el Ministro de la Suprema Corte de Justicia Con el Doctor Ricardo Pérez Manrique Vamos a conversar enseguidita sobre ese y otros tantos aspectos Que tienen que ver justamente con la Corporación Entre otras cosas, uno piensa la elaboración del presupuesto Los ministros ya deben estar sacando punta a lo que va a ser el presupuesto De la Corporación Máxime Pensando en lo que se viene La aplicación de un nuevo código penal y de procedimiento penal A partir del próximo año Vendrá enseguida entonces la conversación con Pérez Manrique También saludo a Danilo Tegaldo Esta noche no tenemos a Daniel Rodríguez con nosotros Pero sí a Danilo A quien sea salud, Danilo, ¿cómo estás? Buenas noches Alfredo, ¿qué tal? Buenas noches Buenas noches para toda la audiencia No está Daniel por un motivo importante además Porque fue papá, vamos a saludarlo Le mandamos un abrazo grande A Dani que está siendo padre después de estas horas Vamos a enfocarnos, Alfredo, en un tema bien importante Que tiene que ver con un proyecto Un proyecto que se ha dilatado un poco en cuanto a su funcionamiento Estamos hablando de Alas U ¿Qué ha pasado con los ex trabajadores de la empresa Pluna? De la aerolínea Pluna Han comenzado este proyecto Llegó el primer avión a Montevideo Está por arriba del segundo Vamos a estar hablando de cómo se va a comercializar Cuáles van a ser los canales de venta Cuándo va a comenzar a operar efectivamente la compañía En qué están los certificados para poder operar en el exterior En nuestro país Qué tal va el proyecto de los vuelos Charter También muchos temas para hablar obviamente De un dinero que ha surgido desde el propio Fondes Un Fondes que hoy por lo menos los resultados Del dinero que es volcado del Fondes a los proyectos Está sobre la lupa Vamos a hablar con el comandante Olmedo Que es gerente general de Alas U Para conocer todos estos detalles Sí, y por ejemplo ¿Hasta cuándo se seguirá con la solvencia De los ex funcionarios de Pluna? Por ejemplo, este seguro de paro especial Al cual están beneficiados Y que ciertamente ha generado cuestionamientos Por parte, por ejemplo, de la oposición política Como ustedes saben Pero si me acompañan ya con muchísimo gusto Ya está en nuestra mesa Vamos a recibir al señor ministro De la Suprema Corte de Justicia Doctor Ricardo Pérez Manrique Buenas noches y muchas gracias por acompañarnos Buenas noches Mucho gusto estar con usted Gracias Doctor, ¿ya hay una decisión tomada por parte de la Corte En cuanto a si se va a apelar o no El fallo que estableció este reclamo Este aumento para los funcionarios y los magistrados? Todavía no tenemos decisión tomada El periodo vence el 13 de abril O sea que hay tiempo para analizar la sentencia Además existe la posibilidad Aún después de vencido el plazo De introducir una apelación por la vía De lo que se llama la adhesión a la apelación Es decir, frente a la apelación del Poder Ejecutivo Y eventualmente los funcionarios Introducir allí la apelación por la vía de sí O sea que ese es un tema que lo tenemos a estudio Con nuestros servicios jurídicos ¿De qué depende la determinación? Y bueno, depende fundamentalmente Determinar cuáles son los agravios Que causa al Poder Judicial Como institución esta sentencia Está claro que el Poder Judicial como tal No tiene recursos genuinos en la Suprema Corte Para poder hacer frente a esta demanda, ¿no? Bien, yo digo que para clarificar este tema Es conveniente que la audiencia conozca Que absolutamente todos los organismos públicos Incluido el propio Poder Legislativo Que elabora su presupuesto Cuando tienen que afrontar una condena judicial Recurren al mecanismo del artículo 400 del Código General del Proceso Que establece que las condenas Se comunican por el órgano condenado Al Ministerio de Economía Y el Ministerio de Economía tiene un fondo presupuestal Con el cual afronta estos gastos Solamente en un breve periodo En el año 2002 A raíz de la gran crisis que hubo Los organismos tuvieron que afrontar sus condenas Pero fue por un periodo muy corto ¿Cuál es la realidad? Bueno, quien conozca de materia presupuestal Y es bueno que también el público lo conozca Sabemos que el presupuesto en realidad Es una asignación de recursos Para funcionar todos los organismos públicos Y cada uno de los organismos públicos Durante el quinquenio de gobierno Y para su efecto de funcionar Hay un presupuesto por programa Que determina en qué se va a gastar Cada peso que se le asigna al organismo Por lo tanto, el dinero que existe hoy En las arcas o los créditos Que están a disposición del Poder Judicial Tienen un destino asignado en el propio presupuesto Entonces yo he dicho un poco gráficamente Que si hoy al Poder Judicial lo condenan Es absolutamente insolvente Porque no tiene un centésimo Para responder a pagar deudas Porque los fondos están asignados a otra cosa Este cambio de reglas de juego Derivado de la última ley De diciembre del año pasado Seguramente va a ser impugnado en constitucionalidad La corte está estudiando Se lo dijimos al señor presidente de la república Que estamos estudiando la impugnación de esta norma Porque en realidad coloca al Poder Judicial Lo saca como por fuera del resto del Estado Y lo coloca en una situación especial Para responder con fondos que no tiene Dejó de ser esto, doctor Un tema meramente jurídico Porque así incluso lo ha expresado El propio expresidente José Mujica Dijo que acá hay un tema que es político de fondo Bueno, yo le diría que Los temas siempre terminan en decisiones de orden político Es decir, aquí lo que hubo fue Un manejo presupuestal En el año 2010 Instituyendo en aumento a los ministros de Estado Sin tomar en cuenta que esos ministros de Estado Estaban enganchados con otros cargos Cuando se dieron cuenta que el alcance de la ley En los hechos Llevaba a que cargos que ellos no habían previsto Estaban alcanzados por ese aumento Trataron por dos veces Primero mediante una ley Y luego a través de una rendición de cuentas De enmendar ese error Es decir, porque objetivamente Si yo digo tengo que dictar una ley interpretativa O si yo digo tengo que modificar lo que se ha decretado Es porque admito que La ley que yo creía que era perfecta Tenía un problema de interpretación Que tenía que solucionar Entonces, esas dos leyes Esas dos oportunidades de modificaciones Fueron declaradas inconstitucionales Entonces ahí es donde viene Todo el periodo de cierto enfrentamiento Del gobierno anterior En el cual había una sentencia para cumplir Y el gobierno anterior entendía Que este era un problema político Que no tenía que cumplir Y que no tenía que honrar esa sentencia Entonces acá Claro que hay un tema de decisión política Es decir, nosotros Como cabeza del poder del Estado Hemos marcado Cada paso que se daba Marcábamos los problemas que teníamos Es decir, la corte durante cuatro meses Con dos dictámenes favorables Del Tribunal de Cuentas Pagó los aumentos Y los tuvo que suspender De dejar de pagar Cuando el Poder Ejecutivo dijo Acá hay un refuerzo de rubro Porque esto no corresponde Y ahí vino el dictado De esta ley 18.739 De apuro, digamos así Para evitar que se siguiera pagando O sea que Nosotros tenemos una posición tomada Un anterior corte yo no la integraba Pero que yo respaldo absolutamente Y la corte actual En este momento Es condenada En varios procesos Está la expectativa De qué pasa Con cómo se van a desarrollar Porque esta sentencia Es primera instancia Es primera instancia Acá puede haber apelación En casación Y después tiene que iniciar Un juicio de liquidación De la sentencia Porque eso es lo que dice O sea que no es un tema Que está resuelto hoy Hoy no hay que pagar Salvo que no haya apelación Y que igual habría que hacer El juicio De liquidación De sentencia De ejecución Entonces Aclaro que hay una decisión política Una decisión política Que tiene que ver con Si apelo o no apelo Y una decisión política De qué hago Cuando tengo Cuando el problema Se verifique En que le digan Que a 3.800 personas Que son las que están Haciendo el proceso Donde no están los jueces Ni los defensores de oficio ¿Qué pasa cuando la sentencia Diga Hay que pagar X cantidad de dinero? Doctor Discúlpeme ¿Cómo cayeron En este marco En la corte Las declaraciones Que formula ahora Senador de la república Y expresidente Por aquello De que por más legalidad Que se tenga Eso de aparecer como juez Y parte Aparece como francamente Inusitado Dijo él Bien Creo que eso es Claramente Una posición Que en el plano De lo político En el cual Lo voy a incidir Pero quiero aclarar Este tema Porque Este tema De si los jueces Somos o no jueces O partes Y cómo Hay derechos Similares a nuestros Donde este asunto Está superado Sin modificar la constitución Y nada por el estilo A ver Yo soy Yo soy juez De la república En este momento Integro la suprema Corte de justicia Yo tengo un problema De familia Me quiero divorciar Quiero visitas Con un nieto Es decir Tengo que hacer Un juicio civil Etcétera Por supuesto Que yo como ciudadano Tengo el derecho De acudir a un juez Y que el juez Ese atienda Mi solicitud Cuando es La globalidad De los jueces Que tienen que hacer Un reclamo Ellos también Tienen Lo que se llama El derecho al juez natural Que es una garantía Esencial Del debido proceso Desde la época De Artías Y de mucho antes Entonces ¿Qué es lo que pasa Cuando los jueces Tenemos que reclamar Es decir Contra el órgano Que nos rige Y bueno Hay que hacer Una integración De la corte Con jueces Que no estén involucrados Directamente En el problema Para que resuelvan En algunos países Previendo este tipo De inconvenientes Lo que se hace Es Y que en algún momento Rigió En la época Del viejo código De organización De los tribunales En nuestro país Una lista De conjueces Es decir Abogados notables O que por distintos Por distintos méritos Incorporan a un listado Es decir Para esto Lógicamente Tiene que haber una ley Y cuando hay que integrar La corte Con cinco integrantes Porque sus integrantes Están inhibidos Y está involucrando El poder judicial Y bueno Se sortea De esa lista De 15 o 20 personas Cinco que van a intervenir En el caso Eso está dentro De la constitución Rigió en alguna época En otro país En otros países Existe Y nadie Nadie se llama Se raja las vestiduras Por este problema De la misma manera Que no hay que raja Las vestiduras Porque ya le digo Es decir La pregunta Que yo le haría Al actual senador Es bueno Cuando los jueces Tenemos una demanda Que hacer ¿Quién la va a resolver? Es decir No tenemos derecho Que nuestros procesos Como cualquier ciudadano A que nuestros procesos Sean resueltos Por un juez natural Bueno Eso es lo que está planteado Hay acá entonces Entiende usted Un desconocimiento Del expresidente O directamente Una intención De presentar A los jueces Ante la sociedad Como demandantes De algo Que en su entender No le corresponde Yo lo que creo Que hay un manejo Simplista De la situación En el sentido De hacerlo Lo más Fácilmente digerible Para la gente La gente puede entender Eso perfectamente Pero si se le da Esta explicación Que yo estoy dando Indudablemente La respuesta La respuesta A la pregunta A la interrogante Es otra Es decir No es que uno decide Se adjudica A aumentos O también se habló De que eran Una suerte De ventajas Indebidas O inmorales No, nada por el estilo Es una ley Que no hicimos nosotros Que nosotros no pedimos Y una ley Que ha tenido Esta interpretación Prestigiosos Catedráticos Se han pronunciado En el sentido De la interpretación Que ha sostenido El sistema judicial Bien La llegada De Tabar Vasquez Al gobierno De alguna manera A ustedes En la corte Le da Otra tranquilidad En el tratamiento Del tema A ver Nosotros De público conocimiento Previo a las elecciones Hicimos Una serie De entrevistas En la corte Con todos los candidatos A presidentes Allí Le entregamos Una agenda De temas Que la corte Quería tratar Y resolver Con el nuevo Poder ejecutivo En el quinquenio Estaba planteado El tema Del conflicto Y O sea Que el actual Presidente De la república Estaba totalmente En conocimiento De cuál Era la situación Pese a que Él reiteradamente Le hizo saber A la corte Que En forma previa A asumir El mandato El primero de marzo Él no iba a tener Absolutamente Ninguna intervención En el conflicto Cosa que Respetó Absolutamente Ahora Cuando tuvimos La entrevista Con él Lo primero Que reconoció Fue Ahora el problema Es mío Porque yo soy El presidente De la república Él Reivindicó En la primera parte Del diálogo El absoluto Respeto A la independencia De poderes La intención De tener De tener El mejor Relacionamiento Con el poder Judicial Y planteó Que este Era un problema De una dimensión Muy importante Desde el punto De vista financiero Y que Lo tenía que estudiar Y dijo Que él estudiaría Una respuesta Que le haría Llegar a través De una nueva entrevista A la brevedad Entonces Hay un diálogo Hecho en un tono Muy respetuoso Nosotros Yo sé que Algún colega Ha hecho declaraciones Muy entusiastas Sobre este nuevo diálogo Mi posición Es que Estamos empezando A conversar Y que Los diálogos Y más cuando hay conflictos Son como los árboles Se ven por los frutos Hay De todas maneras Una mayor Institucionalidad Digamos En el relacionamiento A partir de ahora Lo que quedó Planteado Es que Este tema Se va a manejar En entrevistas directas Entre el presidente Con la corte en pleno Este Se planteó claramente Cuando terminó La reunión El tema De De que se No que se iba a decir A la prensa Sino de los contactos Con la prensa Él dijo Yo no voy a hablar Con la prensa De este tema Este Y quedó En manos nuestras Difundir Lo que hemos difundido O sea que Es decir Esto es algo Muy formal Muy serio Él nos recibió En la residencia Suárez Chico Lo que denominaba Suárez Chico Este Y entendemos Que hay un diálogo Institucional Importante Serio Este Instalado Y vuelvo a repetir Veremos cuáles son Los frutos Bien Tengo que hacer Una breve pausa Pero antes Le quiero preguntar Hablábamos De inconstitucionalidades Ustedes en la corte Tienen un registro A propósito De las leyes Que son declaradas Inconstitucionales En este sentido Le pregunto ¿Fue el periodo De Mujica Tal vez Uno de los periodos Donde más leyes Se declararon Inconstitucionales? Mire Hay un registro Que es la jurisprudencia De la corte Este Esto ha sido notorio Durante la presidencia De Mujica Del señor Mujica Actual senador Porque en realidad La corte Declaró Inconstitucionales Cinco leyes Que eran Muy importantes Para el gobierno Primero La ley De creación Del ICIR Segundo La ley De interpretación De la ley De caducidad En esas Este Este es un dato Que no es menor En esas dos leyes Yo fui discorde Fui el único Ministro de discorde Luego Yo redacté Y formé La mayoría Este Con dos discordias En la sentencia Del caso Pluna Y después Hay dos Inconstitucionalidades Que no declaró La corte Sino que declararon Cortes integradas Respecto de estas dos Leyes vinculadas Con el tema presupuestal Pero cuál es la realidad La realidad es que Son infinitamente Mayores Los casos En los cuales Se desestiman Las acciones Y excepciones De inconstitucionalidad Es decir Un gobierno Con una corte Que le está declarando Todas las leyes Inconstitucionales No podría gobernar Porque sería un gobierno De los jueces Y nosotros No lo queremos Y la democracia No lo acepta O sea que Si usted me dice Es el gobierno Que más leyes Inconstitucionales De decretar Más leyes Han sido declaradas Inconstitucionales Yo le diría Que no Inclusive hay algún estudio Por allí Que dice Que hubo Uno de los gobiernos Anteriores En los países tradicionales Tuvo 5 o 6 leyes Declaradas Inconstitucionales Pero lo que pasa Que en este caso Lo que ha habido Una fuerte incidencia Porque han sido casos De mucha trascendencia pública Bien Doctor me permite Una breve pausa Seguimos enseguida Con el ministro De la Suprema Corte De justicia Con el doctor Pérez Manrique De este Y llega Con este sentimiento Que iba a pensar Que iba a decir Que cuanto más Tanca más lejos